Música Liberando una mangosta en una isla de serpientes, ¿qué pasará? ¿Cómo sabrás? La mangosta es el enemigo número uno de las serpientes, especialmente de la cobra real. No solo tienen la capacidad de moverse rápidamente, sino que las mangostas también resisten el veneno de serpiente. ¿Sobrevivirá cuando se enfrente a una de las serpientes? Mira el video completo para conocer el resultado. Mangosta versus cobra En la naturaleza, las mangostas son famosas por su capacidad para matar serpientes venenosas. A pesar de su pequeña estatura, su agilidad hace que otros animales que viven en su mismo territorio sean cautelosos. No solo eso, sino que las mangostas también son celebradas como las guerreras de la sabana, ya que se atreven a enfrentarse incluso a los leones. A pesar de medir menos de 60 centímetros de altura, hacen que las manadas de leones desconfíen de su astucia. Las mangostas son solo pequeños depredadores con pelaje áspero y seco, que se alimentan principalmente de insectos y escorpiones. Sin embargo, la naturaleza le ha dado un compuesto que la hace inmune al veneno de serpiente, haciendo que la mordedura mortal de la serpiente, mamba negra, sea inofensiva cuando ingresa al cuerpo de la mangosta. Quizás la presa haya excedido el límite permitido. Los ataques continuos enojan al cazador de serpientes y luchan hasta el final. Las mordeduras en la cabeza de la serpiente, hasta someter a su presa, demuestran inteligencia y agilidad del cazador. Por eso, cuando una mangosta se encuentra con una serpiente, es como encontrar una comida deliciosa. La mangosta usa dientes afilados y una velocidad de movimiento extremadamente rápida para derrotar a sus oponentes. La batalla de igual habilidad. La mangosta es un animalito realmente aterrador. Mira la serpiente, está fuertemente envuelta alrededor del cuerpo de la mangosta. ¿Quién crees que será el ganador en esta batalla? Esta es realmente una lucha por la supervivencia. Además de ser resistente al veneno, el arma secreta de la mangosta para acabar con las serpientes, es apuntar a los ojos de sus presas. Si alguna vez un tejón de miel ha quedado inconsciente por la mordedura de una serpiente venerosa, la mangosta solo necesita un breve descanso para recuperarse bien y volver a la normalidad con bastante rapidez. Al sentir la presencia de la serpiente venenosa, la mangosta utiliza su sentido del olfato para determinar su ubicación. Cuando se enfrenta a su presa, la cobra real se pone a la defensiva y continuamente lanza contraataques con su veneno mortal. El tamaño de esta serpiente es superior al de la mangosta. ¿Crees que esta serpiente podrá someter a la mangosta y escapar? Las mangostas pueden ser inmunes al veneno, pero eso no significa que no tendrán problemas cuando las ataquen serpientes venerosas. Además, las ardillas también son una de las comidas favoritas de la cobra real. Atacado continuamente. Sin embargo, las ardillas terrestres reaccionan rápidamente y siempre saltan escapando del ataque mortal. Las ardillas son reedores. En lugar de vivir en los árboles, suelen vivir en cuevas. Utilizan el sol para orientarse y recordar la ubicación de sus madrigueras cada vez que salen a buscar alimento. Su alimento son tubérculos, frutas, diversas plantas e insectos. Viven en grupo de hasta 10 individuos, protegiendo y cuidando a sus crías. Las ardillas terrestres se reúnen para luchar contra un aterrador asesino que acecha a sus crías. De repente, aparece una mangosta y emprende la misión. Ayuda a las ardillas a escapar del ataque de la cobra real. La pequeña ardilla no es un rival para este peligroso enemigo. El veneno de la cobra real puede matarla. La pequeña ardilla mueve constantemente la cola para intimidar a sus enemigos. Sin embargo, pronto el archienemigo de la serpiente, la mangosta, acudió en su ayuda. Se produce una batalla de velocidad. ¿Cuál de ellos será el ganador? Los ratones son el alimento favorito de muchas serpientes y atraen a los depredadores gracias a su delicioso sabor y a su cuerpo de tamaño conveniente que puede tragarlos enteros. Sin embargo, la rata canguro es una historia completamente diferente, con su físico peculiar y sus largas patas. Esta rata es excepcionalmente ágil y posee una extraordinaria capacidad de salto suficiente para escapar del campo de caza de las serpientes. Por lo tanto, esta es la elección equivocada de la serpiente. Incluso Python y King Cobra son grandes depredadores. La victoria depende de quién es el más rápido. Intentar consumir una pitón joven podría ser un caso de error o un acto deliberado para asegurar una fuente de alimento. Usando su fuerza mayor, agarró a la pitón más pequeña hasta que la víctima ya no pudo resistir. Luego se lo tragó todo. La crueldad de la naturaleza a veces puede hacernos sentir asustados y desconsolados. Una batalla total por la supervivencia tiene lugar cuando el leopardo se apresura a atacar a una pitón gigante en el monte. El gran felino utiliza continuamente sus afiladas garras para atacar a sus oponentes. ¿Podrá la pitón escapar del leopardo? De depredador ha pasado a ser presa de pitones. El gran felino intentó defenderse, pero la pitón apretó con más fuerza. Cada animal tiene una estrategia de supervivencia, pero solo uno sobrevive a cada batalla. Entonces, ¿qué animal crees que sobrevivirá? Águila versus cobra Las águilas son aves rapaces, formidables por su gran tamaño y su vista aguda. Poseen alas anchas, generalmente de 2 a 3 metros de largo, que les ayudan a volar por el cielo con facilidad. Además, las águilas pueden cazar presas del doble de su peso con un solo golpe y con garras afiladas. Las águilas son cazadoras valientes e inteligentes. Con una vista excelente, llegando a 20 sobre 2, unas 8 veces más aguda que los humanos con buena vista, no importa cuán ágiles y astutas sean las serpientes, no pueden escapar de la vista de ese asesino del cielo. Entonces, ¿qué sucede cuando los animales salvajes se enfrentan a las águilas? Los lagartos grandes solo pueden permanecer quietos bajo los afileres con las garras de este poderoso depredador. El poderoso depredador intenta someter a su presa, atacando continuamente los ojos del lagarto. Luego, el águila marcial utiliza sus afiladas garras para agarrar a la presa hasta que deje de respirar. Su aguda vista le permite inspeccionar toda el área que se encuentra debajo. Con una velocidad extremadamente rápida, usó sus afiladas garras para agarrar al pato real y luego se precipitó al agua. Con la ventaja de la velocidad combinada con la agilidad de sus garras, esta ave es siempre un temible depredador de muchos animales, incluyendo al zorro rojo. Entre ellas, las serpientes también forman parte del menú diario del águila. Después de capturar a su presa, el águila agarra fuertemente a la presa con sus afiladas garras. Comienza a saborear la comida que se ha ganado. Aunque la presa todavía está viva, el águila la desgarra continuamente, provocando que la víctima se retuerza en agonía. Solo los depredadores más formidables y más sabios, se atreven a elegir como alimento la serpiente de cascabel de las llanuras occidentales. ¿Qué sucede cuando esta serpiente venenosa se encuentra con un alcohol de cola roja? El depredador emplea una estrategia inteligente para hacer que la serpiente golpee sus plumas y alas. Con su fuerza y habilidades, el águila es uno de los depredadores más formidables y eficaces de la naturaleza. El águila culebra marrón es un ave rapaz increíblemente inteligente y astuta. Cuando se trata de serpientes venenosas, son increíblemente cautelosas y atacan con una cuidadosa preparación. Este hábil cazador puede acabar con la presa más desafiante. Sin embargo, también saben cuándo retirarse y esperan otra oportunidad para atacar si la presa es demasiado fuerte o peligrosa. Las garras del halcón de cola roja son una de las formidables armas de esta ave rapaz. Estas armas afiladas, combinadas con el poder de sus piernas, les permiten capturar y controlar a sus presas con precisión y rapidez. Era difícil escapar de un cazador tan peligroso. A menudo, se compara las águilas con las luchadoras del mundo animal. Pueden observar a las presas que se encuentran debajo de una altitud de miles de metros. Parece que estos depredadores son muy ambiciosos. Al igual que los caballos salvajes, las gamuzas hacen que sus cazadores enfrenten un final desastroso. A menudo, se vea una última decisión de un cazador. Por un lado, se vea esta semana. No se vea esta semana. No se vea esta semana. No se vea esta semana. Gracias por ver el video.